Yo, 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 Big Man, sí, yo, porque el momento ha llegado pa' que suene, ha llegado pa' que suene, ha llegado pa' que suene, ha llegado pa' que suene. ¡Azúcar! 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 El final danza a cruz. Como, como, como... ¡Buyo, boo! Yo quiero ver a todo el mundo bailando, bailando... Tengo el movimiento de cintura mancilla tocando que se forme la locura Cuando yo la veo en la pista modelándome Cuando yo la veo en la pista acechándome Estoy controlando desde la cabeza hacia los pies Siente la música, disfruta y alocate Estás controlando tus intuos mentales Desde la capital de Colombia pa' la calle Rampón, pampón, pampón, pampón A la celle de la Mao's Denia Frente la cadera Oye, ven, ven y se suseme без a спасudente al que quiera etsan, donde en la cadera Oye, ven, ven y se suseme Esa mujer es candela Frente la cadera Oye, ven, ven y se suseme Oye, ven, ven y se suseme Oye, ven, ven y se suseme Prende la cadera Booyah Records Pérez en la casa De la capital pa' la calle S-A-M-M-Y Asuna Que momento me lleva pa' que suene Yo quiero ver a todo el mundo bailando Bailando, bailando Yo quiero ver a todo el mundo bailando Bailando, bailando Yo quiero ver a todo el mundo bailando Bailando, bailando Bailando